Se inaugura una gran obra que ha solucionado el tema del ingreso a la ciudad por la parte sur, que le hemos denominado acceso sur. Bueno, acá se ha solucionado el tema solamente, no solamente el tema vehicular, que se aumentó, se han hecho dos carriles de 10 metros de ancho, uno para cada sentido. Además, esta obra también viene a solucionar el tema de los desagües pluviales que vienen de la parte oeste de la ciudad, que hemos logrado canalizarlo por vía superficial hacia el arroyo Tiorco. O sea, y contiene colectoras laterales donde los vecinos se mueven directamente por las colectoras sin intervenir en la avenida, aumentando la seguridad en la zona. Antes era una zona deprimida, triste y oscura. Hoy se ve un verdadero ingreso a la ciudad como tienen otras provincias. O sea, nos estamos poniendo a la altura de los ingresos de otras provincias, con obras viales, iluminación y parquización. Porque toda la parquización que se ha puesto acá en el acceso sur también tiene riesgo por goteo. La idea es mejorar todo lo que es la distribución de agua en la zona de Riberas del Valle. Es una obra que nos ha subcontratado la Secretaría de la Vivienda. Lo estamos haciendo trabajo por administración. La verdad, hemos empezado hace unos 5 o 6 días. Vamos avanzando bien. Por lo visto, la gente la está tomando bien en la obra. Nos está ayudando bastante. Y bueno, un poco es eso. Tratar de mejorar todo lo que es el servicio en un sector que va desde la avenida Circunvalación hasta la avenida Güemes y desde el río del Valle hasta la avenida Grigoya. Muchísimas gracias, señor Jalín, por ayudarnos, por darnos este beneficio a nosotros. Estoy orgullosa y muy emocionada. Gracias por todo.